No tengo un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado que compré con la black carnet Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace ni musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua es bien Pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con una agüita de mar Ricky tiene cara linda, enrique iglesia los millones y aventura las mansiones Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah El tiempo vale más que un Rolex Y el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo Como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma Como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito Cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo Nunca hay nada si le faltas tú Chaya, baila bien bonito, fonsi, canta fina Y como en el logro a mil latinos pero Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah No estoy entre los más bellos No estoy entre los más bellos The people en español Pero tu mirada me dice Que soy el gratis de tu corazón Lady Gaga está en el Twitter Y también en el Facebook Justin Bieber en YouTube Pero yo tengo tu amor I got your love I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor I got your love, yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Yo tengo tu amor